Como también es absolutamente muy difícil de justificar que alguien haya contado mal o visto mal los alimentos guardados en dos galpones del Ministerio de Capital Humano. ¿Qué pasó detrás de todo eso? ¿Le mintió un funcionario al gobierno? Es decir, ¿un funcionario le mintió a Sandra Petovelo? ¿Sandra Petovelo no tuvo la premura de mandar a alguien de su confianza a contar los alimentos? Noten esto que quiero compartir con ustedes. Mientras el Presidente de la Nación estaba en San Francisco, en Estados Unidos, hablando de inteligencia artificial, tratando de adentrarse en la industria del conocimiento, etc. ante los empresarios más importantes de ese segmento del mundo. Además, no debe haber muchas fotos de mandatarios sudamericanos con el titular de Meta. Tomás Zuckerberg. Sí, mientras esto sucedía, en Argentina ningún funcionario de su gobierno agarró un cuaderno y una lapicera para diferenciar si eran paquetes de leche, de yerba o palanganas. ¿Se dieron cuenta, no? Los dos universos absolutamente paralelos dentro del propio gobierno. Sí, me parece que hay un déficit de gestión que tendrá que ver con algunas líneas que no están cubiertas, o con un ministerio que es excesivamente grande, o vaya a saber con qué, porque la verdad es que la hipótesis de que hubo corrupción, no sé, presenten una denuncia penal, si es que la hubo, pero el déficit de gestión me parece que quedó a la vista cuando venían diciendo que no había riesgo de que nada venciera y que era alimento previsto para la emergencia y la urgencia, y terminan reconociendo pocos días después que no, que era todo lo contrario. Yo les hago algunas preguntas, por ejemplo, hay dos galpones, uno en Tafibiejo, en Tucumán, otro en Villa Martelli, aquí en la provincia de Buenos Aires. Tuvimos tres funcionarios de altísimo rango diciéndonos durante varios días que había más yerba que otra cosa, de mala calidad, que ellos lo tenían para contingencias y emergencias de catástrofe, yo lo creí como un argumento válido, porque es cierto que vos no podés mover la maquinaria del Estado, si hay una inundación o lo que sea, rápido. Vos tenés que tener acopio, que es lo que yo le critiqué a todos los gobiernos históricamente cuando hacíamos campañas para donar lavandina, leche, etc. Entonces, que era para acopio para emergencias, que era de mala calidad, que no lo vamos a repartir por, no sé, ceguera ideológica, no entiendo por qué, porque se lo pedía a Grabois y no lo querían hacer una concesión. 48 horas después, ah no, eran alimentos, había que repartirlos, hay que salir, digamos, ¿por qué no se engañaron de ese modo? La madre del borrego está en quien fue a contar. Y además, no, pero hay un responsable de eso. No, no, por supuesto, hay un responsable de eso. Alguien subestimó el tema, alguien canchereó el tema, alguien quiso seguir pulseando en esta situación que no había ningún tipo de pulseado. Pero ¿por qué había que contarlos? Si desde el primer día nos dijeron que eran 5.000 toneladas, ¿qué es lo que había que contar? No eran 5.000. Bueno, ¿cuántas eran? 6.000. Bueno, 6.000. Contaron mal. Listo. Bueno, primero... 5.000 igual. Pero esperá, pero... 5 toneladas, no importa la cantidad. No, pero... El tema es que el gobierno no los quería repartir, explícame por qué, yo no entendí todavía. Estaba mal hecho el diagnóstico. No importa, pero yo... Pero que nadie entró en el PON. No teníamos el móvil en Villa Martelli, yo veía las cajas, o sea, algo había ahí adentro, ¿por qué decían que no lo iban a repartir? Bueno, espera, vamos a ver lo que había, el gobierno subestimó el tema, y tanto Adorni como Patricia Bullrich, que son los dos funcionarios muy importantes que defendieron el tema, fueron mal informados de lo que estaba sucediendo adentro. Y probablemente la ministra de Capital Humano también ha sido mal informada de lo que había ahí adentro. El tema es que ella era responsable del lugar. Por supuesto. En el expediente judicial que tiene el doctor Casanelo, está confirmado que esto es lo que hay en el galpón, entre los dos galpones. Vamos por parte. Estos son en kilos de alimentos que hay entre los dos galpones. da mucho más de 5.000 toneladas. Sí, casi 6.000. Que eran casi 6.000 toneladas. Es decir, alguien contó o pesó mal, porque bien dijo Débora, se había informado que eran 5.000 toneladas. Pero a mí me parece irrelevante si eran 5.000, 2.000 o 1.000. A mí lo que me parece es que el gobierno dijo, no los vamos a repartir. ¿Porque era para una emergencia? Bueno, eso dijo Adorni. Adorni, Burrich, Petromilo. Pero porque Adorni le informaron mal. No, no, pero es que no pasa por la información. Si vos ves en dos galpones cajas llenas de elementos para los vulnerables, no importa si eran latas de tomate, yerba, arroz, fideo, el gobierno dijo, no los vamos a repartir porque los guardamos para emergencia. No, es que vos no podés guardar algo, porque el gobierno dijo que no tenían fecha de vencimiento. Esto es lo central. Pero es de sentido común, todo tiene fecha de vencimiento. Sí, bueno, pero la yerba que yo vi, que trajeron acá, la yerba vencía el año que viene. Ahora, la leche se vence en 40 días. Sí, 45 días. La leche en polvo se vence en 45 días. No hace falta que nadie le dé detalle. Acá había una decisión política. O se reparte o no se reparte. Y las primeras 72 horas fueron no se reparte. ¿Por qué? No lo entendí todavía. Porque hubo un error de diagnóstico. Y acá está el error del gobierno. Hubo un error de diagnóstico. Nadie tenía a ciencia cierta, sabía lo que había ahí. Bueno, pero vos te das cuenta que tu relato es la descripción perfecta del déficit de gestión. Decís, nadie sabía, nadie fue a mirar, nadie fue a chequear. ¿Saben quién sabía? ¿Saben quién sabía? La gente del movimiento Vita y la gente de Grabois que trabaja ahí adentro y que le dio la información a la gente de la gestión anterior, a la gente de Grabois y a la gente de Pérsico. Pero ese no es el problema. No, el problema es que el gobierno contó mal y que hizo un mal diagnóstico sobre la situación. Sí, yo creo que hubo mucha obstinación también porque, digamos, vos no necesitabas el detalle en los primeros días que lo teníamos, los periodistas lo tenía el gobierno también, de cuánto, de cada cosa. No, pero teníamos mal el detalle. Se sabía que eran elementos de primera necesidad para los vulnerables. No, pero Débora, perdóname. Y la decisión fue no repartir. No, pero Débora, perdóname, no te quiero corregir bajo ningún punto de vista. La información que teníamos no es esta que está en el expediente judicial. ¿Y cuál era la información que tenía el gobierno? ¿Cabía qué en las cajas? Que era prácticamente todo yerba. Primero, que era casi todo yerba. Lo que dijo Adorno es que no había leche. 3.000, creo que eran 3.100 de yerba y 2.900 de alimentos generales. Que no había leche. Que la inmensa mayoría de los productos no estaban por vencerse. Esto es la información oficial del gobierno de hace una semana. Bueno, vamos a suponer que era yerba la cantidad que dijo Marina. No había leche. Sí, yo no, Adorno. Había, bueno, 3.000, qué sé yo, toneladas de otras cosas. Son todas cosas que la necesita la gente vulnerable. No importa si eran latas de tomate. Obviamente que la leche es lo más importante y reemplazable. Sí, pero no es lo mismo. Si había yerba, aquí hay leche por vencer. Porque la gente que... Pelado, vos conocés muy bien el territorio. Vos sabés las necesidades de la gente. No es lo mismo tenerlo en una caja, en un galpón, que esté en la casa de una familia, de chapas y de cartón, que puedan tomar algo caliente, una infusión o hacerse algo con lo que fuera, el arroz, los tomates. El lunes acá, creo que dijimos... Está igual, pelado. Creo que dijimos acá, creo que todos estuvimos de acuerdo que había que repartirlo. Yo no sé si lo discutimos acá o en el pase con Feynman, no me acuerdo, pero creo que dijimos acá... Entonces estuvo mal el gobierno. Aunque no haya tenido dato exacto y fiaciente de si era plata de tomate o paquete de arroz. Pero qué duda hay que estuvo mal. Y la yerba también la tenía que repartir igual. Pero qué duda hay que estuvo mal. Es más, yo ayer dije acá, ayer dije acá a la noche, al final, en el dato de la leche. Te convertiste en meme, pelado. Dije, Grabois, tenía razón en ese punto. Así que no hay duda que el gobierno cometió error. Quizás el gobierno tenía algún tipo de condicionamiento preconcepto, como es en la política. No le voy a entregar a Grabois esta bandera. No le voy a dar la razón a Grabois. Para mí hay una cuestión ideológica, que es lo que apunta Débora. Había como un empaque en no lo vamos a repartir, simplemente porque nos estén apretando para que lo hagamos. Pero también hay un déficit de gestión que no se puede disimular. No se puede tapar el sol con la mano. Y no creo que empiece y termine de la torre. La verdad, no lo creo. Nunca estas cuestiones dependen de uno. Y en todo caso, la responsable política es la Ministro Petovelo. Gracias María, gracias Débora. No, por favor, por fin de semana. Estamos de acuerdo en todo esto. Gracias de verdad. Gracias. 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 Gracias.